Muy bien, hoy nos encontramos y queremos mostrarles esta casa ubicada en el 1312 Hunting Ridge Drive en la zona de North Ridge en Carolina del Norte Raleigh, específicamente en la capital y queremos invitarlos a ver lo que es una casa de 2.8 millones que participa en el Parade of Homes pero dando gracias siempre a los agentes que están representando a este constructor que nos han permitido venir para tomar estos videos que son Jamie Welch y también Luis Santana a ellos muchas gracias porque nos permiten grabar hoy estos videos y son los agentes encargados de la venta de la casa Muy bien, bienvenidos a esta mansión en el área de North Ridge aquí en Raleigh en la parte del Midtown en Carolina del Norte una casa de 2.8 millones de dólares que actualmente es exhibida dentro de lo que es el Parade of Homes esta casa cuenta con 5 habitaciones y 7 baños, áreas para todo lo que usted pueda imaginar pero lo más importante que quiero llamarlo a pensar cuando usted ve este video es ¿qué puede usted comprar con 2.8 millones aquí en la ciudad de Raleigh? especialmente si usted es alguien que está viniendo de otro país o de otro estado y tiene la posibilidad de pagar este dinero, el producto que va a obtener a cambio es de altísima calidad como usted podrá ver en la primera parte podemos encontrar un área abierta que conecta todo lo que es la sala principal donde diseños como el que vemos en la parte posterior mía han sido reconocidos y premiados durante todo el proceso de el Parade of Homes asimismo esta gran área que conecta que es para estar en la parte exterior donde podríamos tener asados y compartir con amigos que a pesar de estar en la parte exterior cuenta con su sistema de calefacción espacios excelentes, pisos que van prensado, impreso y asimismo están conectados o interconectados con el área aquí del comedor puertas completamente que se pueden replegar de manera total y aquí seguimos hacia lo que es la misma área de la cocina una isla completamente grande el tipo de electrodomésticos con que contamos las lámparas, el back splash usted puede entender, ver, observar y admirar todo lo que representa este tipo de propiedades aquí en el norte de Raleigh en 2.800.000 temas incluso diferentes y exclusivos observen aquí tenemos completamente un lugar especial para los vinos y asimismo áreas especiales síganme por favor donde podemos ver una lavandería con espacios sumamente amplios e incluso un lugar donde usted puede atender de manera completa las mascotas que tenga y asimismo como si fuera poco podemos encontrar lo que se conoce como un scolary el scolary es como una extensión de la cocina y es un área que cuenta con un segundo refrigerador en este caso suficientes gabinetes y la posibilidad de mucho más almacenamiento así que son áreas adicionales que en estos 5.500 pies cuadrados usted puede observar de la misma forma en el primer piso vamos a encontrar dos cuartos el cuarto principal que es el cuarto de los propietarios pero no siendo poco vamos a tener un segundo cuarto en la primera planta de esta casa así que vamos a mirar un poco lo que tenemos en estos dos habitaciones y a saber que complementa este primer piso este primer cuarto no es de un tamaño absolutamente extraordinario pero lo que sí es es que brinda la posibilidad de que sin subir escalas usted tenga a un huésped o un familiar una persona mayor de edad recuerde que tenemos 10 pies de altura y que tenemos unos terminados en madera extraordinarios un gran baño bastante amplio con todas las facilidades pero vamos acompáñenme ya mismo a conocer y a ver lo que es el cuarto principal de esta casa que es un cuarto amplio y con un baño que usted va a envidiar no olvide por favor que acá tenemos incluso a la entrada misma de esta casa justo al lado de la puerta principal una oficina que es un espacio con gran diseño privado para que podamos trabajar desde casa cómodamente acá a través de este pasillo encontramos entonces el cuarto principal con espacio para una cama king grandes ventanales que dan a la parte verde de la casa con el espacio no solo suficiente para la cama de más amplio tamaño sino para las mesas de noche y un área de lectura en la habitación y este baño como podrán observar y un closet con suficiente almacenamiento para todo el tipo de ropa que su esposa quiera tener cuenta adicionalmente con unos terminados fantásticos de mucho lujo y un baño que cuenta con las dos posibilidades de una bañera y una ducha mucha luz natural y esto solo es el primer piso acompáñenme para que veamos el segundo muy bien, este es un cuarto si pudiéramos llamarlo un cuarto un área completamente espaciosa donde encontramos un bar asimismo una sala adicional y un espacio completamente que pudiéramos llamar para juegos para tiempos de diversión de amistad, de familia todo este tipo de casas creo que tenemos que encontrar que hay un patrón al final y es cómo encontramos los espacios para la diversión el entretenimiento el convivir el disfrutar el compartir momentos inolvidables y eso es lo que debemos de imaginar cuando estamos en una vivienda de este tipo reuniones incluso en algún momento sociales y de trabajo y no solo familiares vengan, acompáñenme para que vean lo que es el bonus room adicionalmente a este sin olvidar por supuesto que tenemos una altura doble de 20 pies en la zona de la entrada de la casa aquí pueden ver cuán espacioso es el bonus room así que no olvide que cada cosa que estamos viendo está ubicada en la zona de North Ridge donde hay un campo de golf justamente al lado de nosotros una casa de 2.8 millones de dólares que ha participado y sido reconocida dentro de el Parade of Homes de la Asociación de Constructores aquí en Rally en Carolina del Norte 2.8 millones 5 habitaciones 7 baños y 5.500 pies cuadrados esto y mucho más está disponible en esta gran ciudad que sigue creciendo y que sigue brindando a todos los nuevos habitantes opciones increíbles de vivienda muchas gracias por ver nuestros videos y seguirnos en las redes sociales nos puedes encontrar en YouTube en